Con su permiso, la justicia de la Iglesia de Garza, de los Santos, en mi casa de la Secretaría de Educación de los Estados Unidos, presento a esta historia que nos hagan hacer los clientes la iniciativa para el proyecto de finos de acuerdo que incluye la legislatura del Congreso de los Estados Unidos y los cómics de los Estados Unidos para que se reforcionara la lista que se debiera facilitar a la organización de la Iglesia que se ubica en los ciudades que están en los demás centros de la institución dentro del territorio sanitario en cuanto a la situación siguiente que se va a tener en la Iglesia. Con estos tres movimientos de 2011, esta soberanía aprobó por una libertad en punto de acuerdo de la Dirección del Sexo de Estado al Instituto Nacional de Dirección y al Poder Ejecutivo del Estado de Estado de Abajo para que se nos proporcionara la lista de liderazgo que se encontraba con los detenidos en cárceles y demás centros de organización a través del gobierno del Estado o de los oficios. Así que la lista de pacientes, centroamericanos y demás unidades que se encuentran en el centro de salud clínica o de los tribunales que estén que estén a la responsabilidad del Estado de Abajo. En el caso, ese caso que aún se encuentra en distancia, esta legislatura aún no ha recibido ninguna comunicación de parte de las entidades públicas a las que se les solicitó manden un súper a abrir y se pasan para acá. De manera respetuosa, solicito que se exhorte a la administración que se nos proporcione la información. En referencia al número de acuerdos que se presentó, me parece que el silencio de las autoridades nos hace pensar que este silencio representa una omisión ya que no se ha entregado a este Congreso las listas que se solicitarán. No quisiera observar que existe el parque de solidaridad con nuestros milagros desde el Congreso y que esto fuera una negativa a la cooperación internacional y a la ayuda para localizar a los familiares de las madres de esta región de nuestro Congreso. Tercero, dentro de este periodo coordinado de sesiones, esta legislatura hasta el día de hoy ha aprobado 202 puntos de acuerdo. En un caso, se tienen noticias de haber obtenido verdaderos resultados para la ciudadanía y los habitantes del Estado de Ecuador. Por lo menos, no han recibido ningún informe los legisladores que nos han pensado que hay una respuesta exitosa a los distintos de acuerdo o exhortos que los legisladores pertenecían a esta legislatura que se nos vayan a dar. En tal sentido, responsable solicitar que se instruya el presidente de la Junta de Comunicación Política y hoy, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se nos brinda un informe a esta soberanía de las gestiones que se han realizado sobre el particular y el servicio de las respuestas de los entes públicos a quienes se han dirigido los exoros, concretamente, el que presentó, el que presenté con fecha el 10 de diciembre del 2014. Lo anterior conviene en su fundamento en el artículo 56, fracción quinta que a la ley de la ley corresponde al presidente de la Junta de Comunicación Política las siguientes acciones. Coordinar y organizar las actividades político-legislativas hacia la ejecución de tareas administrativas y laborales conforme a la ley. La propuesta tiene por ejemplo dos vertientes. La primera, dar resultados en inmediato a todas aquellas madres de centroamericanos desaparecidos que atuvieron a este recito a pedir ayuda en la localización de sus familiares. La segunda, aceptar precedentes para que ahora y adelante los juntos recuerdos tengan la fuerza necesaria para que los entes a los cuales se dirigen generen una respuesta conforme a las asistencias consideren permanentes. Pero jamás debemos aceptar el silencio de las autoridades a las que se les signifique el exorgeno. Por ello, es importante que los 35 legisladores de esta 60 legislatura solicitemos se compren y se dé cumplimiento a lo establecido en las asistencias antes de la granja. Todo el cuerpo someto a consideración a esta soberanía con carácter del siguiente punto de acuerdo se incluye al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tabasco para que informe a esta soberanía el estatus que guarda el punto de acuerdo aprobado el 3 de gobierno del 2011 mediante el cual se solicita bien el órgano al Instituto Nacional de Migración y al Poder Ejecutivo del Estado para que permita a esta legislatura la lista de pacientes de los americanos y demás integrantes que se encuentren en centros de salud y las hospitales así como en enfermidos en cárceles y demás centros de reclusión y en ámbito de los hospitales. Segundo, se instruya al Presidente de la Junta de Dominación Política del Congreso del Estado para que informe a esta soberanía el sentido de la respuesta de los centros públicos a quienes se dirigió este punto de acuerdo concreta 3 de noviembre de 2011 toda vez que las madres de los desaparecidos nos están solicitando una respuesta a este doctor a esa solicitud que se hiciera a esta campaña de diputados y desafortunadamente nosotros hemos tenido que bajar sobre esto porque no hemos recibido ninguna notificación al respecto. Por lo anterior solicito asegurar este punto de acuerdo como siempre es cuanto a esta ocasión de los delega de los de las espaldas deflacos